De esta forma es como estar recibiendo a nuestro amigo Shin Fukuyama en nuestra hermana república de El Salvador Haciéndole unas preguntas para poder ingresar a lo que es el país de El Salvador Vamos a buscar un hotel hoy cuando llegamos No, 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 vamos a terminar en el parque de Aguachapán Creo que eso es, sí, es el central Estas son las palabras de nuestro gran amigo Shin Fukuyama Pregunto esto por detalle de que este hospital está responsable de garantizar su desplazamiento sobre carreteras Y poder darle un acompañamiento, seguro para su comitiva y su persona Dejarlo en un lugar ya establecido y coordinar con compañeros policías de Aguachapán La continuidad de su seguridad como gobierno salvadoreño Estamos en la obligación de garantizar a toda la persona que busque a El Salvador Como un fin turístico, garantizarle que su estadía sea placentera y sobre todo segura Gracias a nuestro gran amigo Shin Fukuyama El hombre de acero Es así como El Salvador lo recibe con gran placer para poder estar acá en nuestra hermana república de El Salvador Ocho de la mañana en el punto donde terminamos el día anterior ¿Pero llegaría mejor al parque? Sí, pero vamos a ir como, hay días de descanso también Sí, por ejemplo mañana hay descanso en Aguachapán Y que mañana es que día? Mañana es sábado Entonces domingo vamos a correr de Aguachapán hacia Santa Ana Vamos a entrar por la frontera de Ocotepeque Entonces no me recuerdo como se llama esa frontera Pero de San Salvador vamos a tirar al norte Buscando a Honduras Ah, exactamente Tendría que ser el Pueblo Tendría que ser el Pueblo La frontera que le queda más cerca ¿Me pueda? Sí, esto es tanto como le digo para seguir dándole continuidad a su seguridad Y garantizando la presencia policial Por eso estaríamos hablando de que usted mañana permanece desde el día de ahora hasta el domingo Retoma a las 8 de la mañana Exactamente Para continuar rumbo a Santa Ana Exactamente Excelente Ahorita aquí es la frontera terrestre de la Chinama El departamento de Aguachapán ¿Y se va a quedar un promedio de cuánto tiempo acá? Vamos a albursar aquí por las Pupusas A probar las famosas Pupusas Y media hora por ahí Y vamos a correr hasta Aguachapán Yo creo que alguien me daba el cien Para que coordinemos Nosotros vamos a estar pendientes del momento que inicie Yo me encargo personalmente de continuar con usted Acompañarlo Y dejarlo ya en Aguachapán En manos de otro compañero Que se encantaría de continuar con su seguridad Así es como se despide de acá de las instalaciones de migración Acá se encuentra con nuestros agentes Los cuales le darán seguridad hasta Aguachapán Así es como ellos ya hicieron su control migratorio Para poder continuar Y nuestro gran amigo Shin Fujiyama Se quedará media hora almorzando Las famosas Pupusas de nuestra hermana República del Salvador Y así es como nuestro amigo ¿Cuál es la expectativa? Ah, pues tengo altas expectativas Dice que... ¿Qué es lo que se preocupa con el desplazamiento? Eso Aquí tengo la bandera De una salvadoreña me regaló la camisa de la selección Con la imagen del presidente más cool de todo el mundo también Porque tal vez él se anima a correr un par de kilómetros No sé Dice que es rápido Eso Esas son las palabras de nuestro amigo También acerca del proyecto También hay gente que en el Salvador No todos lo conocen Cuéntanos ¿De qué consiste? Pues vengo corriendo desde las fronteras de Estados Unidos y México Atravesé todo México Y ahora todo Guatemala Y ahora todo Salvador Para entrar a Honduras Mi sueño es construir mil escuelas en Honduras Estamos recaudando fondos para hacer eso Y justamente hay muchas sorpresas Esperándonos con los niños en Honduras ¿Cómo la gente puede apoyarlos? Ellos pueden donar a la campaña en reto3000.com O donando en los botellones que vamos a tener en camino O también dándonos palabras de ánimo Dándonos bolsas de agua Lo que todos pueden También vamos a estar en vivo en TikTok todos los días Allá pueden dejar sus donaciones también Gracias Esas fueron las palabras del hombre de las piernas de acero Shin Fujiyama Así es como nuestro gran amigo Shin Fujiyama Hace su entrada al Salvador Y está haciendo su registro migratorio Acá en la frontera del Salvador Migración del Salvador Claro que sí Un saludito para todos nuestros hermanos salvadoreños Que se encuentran acá Ya esperando a nuestro gran amigo Shin Fujiyama Gracias Gracias por ver en el antes Gracias 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 Gracias.